Hola, soy Renzi Comper y estos son los news de entretenimiento aquí en www.boxmoove.com, tu televisión online. Sin Anestesia, un show de comedia que llega al Teatro Nacional Fanny Mickey. Diego Mateus regresa al origen del Standard Comedy sin ningún tipo de mecanismo extraño. Él, con un lenguaje directo e incorrecto, tocará temas como el rock, la policía, las mamás hitlerianas, la política, entre muchos otros. Salga de su rutina y venga a divertirse aquí al Teatro Nacional Fanny Mickey con este importante show que resalta el humor negro. El baterista Steve Smith dictará talleres en Colombia. El próximo 28, 29 y 30 de septiembre del 2015 en la Escuela de Música y Audio Fernando Sors, sede de Música, Steve Smith, uno de los bateristas estadounidenses más versátiles y con más premios alcanzados en la escena de la música mundial, estará compartiendo su experiencia y el próximo 30 de septiembre ofrecerá un gran concierto. F. Kidd es un modelo de Victoria's Secret en coma tras aparatoso accidente. La bellísima modelo de 33 años lucha por su vida luego de haber sufrido un brutal accidente mientras practicaba jet surf en las costas italianas. La joven modelo conducía uno de los jets cuando súbitamente cayó al agua. Al nadar rumbo a la costa fue golpeada por otro surfista a toda velocidad. Un reporte médico preliminar señala que la modelo podría quedar en parálisis permanente. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.voxmoop.com, tu televisión online. No se les olvide seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como canal Vox Moop. Soy Renzi Compe, chao.